El gusano cogollero es una plaga de alta importancia en el cultivo de maíz. Se nombra de esta manera por la actividad que realiza en el cogollero de la planta. Nuestro cultivo se puede ver afectado a la hora de la cosecha por la baja o la merma en el rendimiento. El gusano al comer empieza a defolear nuestras hojas, provocando daños. Esto se ve reflejado en una reducción de nuestra tasa fotosintética. Es importante mantener un monitoreo en nuestro cultivo, ya que desde la emergencia de la planta, el gusano empieza a tener incidencia o presencia dentro de nuestro predio. Los manejos que se tienen al día de hoy para el control del gusano cogollero van desde un tratamiento biológico hasta un tratamiento químico. De la parte de manejo ecológico, se utilizan feromonas de confisión, bacterias como Bacillus turingensis o patógenos del tipo Bauberia baciana. De la parte química, que es la parte más popular, tenemos ingredientes activos que nos pueden ayudar con el combate y el control de dicha plaga. Alguno de estos ingredientes activos es Lambda Cialotrina, Indosacar, Rinaxipir, Fembalerato, por mencionar algunos. Ahora dinos, ¿cuál utilizas tú? Nos vemos en un próximo video.